La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía. Nos reunimos aquí porque queremos ser más y mejores creyentes en Cristo, que con su vida, sus hechos, sus palabras, iluminen el camino de nuestra vida. De pie, por favor, para recibir al presbítero Pedro Mora, quien preside la Santa Eucaristía. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, colocamos ante el altar de Dios todas nuestras intenciones y peticiones por las intenciones de todo lo que escuchan Radio Natividad, las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio, por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, y de nuestro Obispo Mario y su Obispo Auxiliar, Juan Alberto. Pedimos por la salud de todos los enfermos, por el eterno descanso del Padre Steven Jarni, Luis Gonzaga Ramírez Arellano, dos años, en su octavo día, y María Eugenia Chacón, en su segundo día de novenario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y ganamos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Porque el amor no es solo palabras, porque la vida se va sin luchar, porque eres tú quien perdona todo. Señor, ten piedad. Porque hoy vemos a un niño que llora, a un ancianito que pide piedad, porque eres tú quien perdona todo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que eres nuestro creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor. Señor, yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte y serás reconstruida capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los sentinelas. Ya es de día. Levántense y vayamos a Sion, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob. Regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor será nuestro pastor. 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 Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban. Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo. Señor, ayúdame. Él le respondió. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó. Es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió. Mujer, qué grande es su fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu sabiduría. De tu sabiduría. De tu inteligencia. De tu inteligencia. María, Madre de la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. Nuestra Señora de la Consolación. Nuestra Señora de la Consolación. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén. Nos encontramos en torno al altar de Dios para celebrar la Eucaristía, el centro y culmen de la vida cristiana. Y el Evangelio y la primera lectura que hoy hemos escuchado nos ayudan a adentrarnos un poco más al amor de Dios. Ese amor infinito, pero que nos lleva a nosotros a cuestionarnos cómo es esa respuesta al amor de Dios. ¿Cómo es mi respuesta a ese amor infinito de Dios? Si estuvimos atentos a la primera lectura, decía, yo te amo con amor eterno. Por eso me he apiadado de ti. El amor de Dios es infinito, eterno. El amor de nosotros a veces lo limitamos. A este lo amo, a este no. A este quizás lo quiero, a este no. Y el Señor nos pide una entrega total. Porque así como Él nos ama, así también nosotros tenemos que amar a los demás. El apóstol San Juan, en su primera carta, dice, Nadie puede decir que ama a Dios y odia al hermano, porque es un mentiroso. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque hay una mujer que en el Evangelio se acerca a Jesús. Quizás había escuchado hablar de Él, quizás había visto alguna señal milagrosa y creía que le podía ayudar. Recordemos que los que vivían fuera de Jerusalén, pues no eran considerados como pertenecientes al grupo elegido, a los que se iban a salvar. Y entonces, los judíos eran un poco celosos. Por eso, cuando aquella mujer empieza a gritar, el Señor como que la hace esperar, como que no la escucho. Pero también viene a nosotros una reflexión. Cuando hacemos oración, ¿de qué manera la hacemos? ¿De qué manera yo oro a Dios? ¿De qué manera le pido por mis intenciones, por mis peticiones? ¿O también voy a darle gracias? Porque fíjense que esa mujer clama, esa mujer pide, y sin embargo, encontramos también a los apóstoles que interceden por aquella mujer. Así como nosotros recorrimos a los santos para que intercedan ante Jesucristo por cada uno de nosotros. Y así, estos apóstoles vienen a decir, Señor, atiéndela. Porque viene gritando detrás de nosotros, ¿cuál es nuestra oración? O qué es lo que le venimos a traer al Señor, o qué le presentamos en cada Eucaristía como respuesta a ese amor. Por eso comenzaba hablando sobre el amor. Si yo sé, si estoy convencido del amor que Dios me tiene, pues entonces, de mi parte, tiene que brotar una respuesta sincera. Y eso es una oración bien hecha. Una oración conforme a lo que Dios quiere de mi vida. Por eso, si yo le respondo a Dios en la oración, y con la oración, pues entonces tengo que ver qué palabras utilizo para dirigirme a Él. ¿Cómo me acerco a Él? ¿Me acerco retándolo? Señor, si eres tú, si eres el que puede, ¿por qué no me ayuda? O me acerco, Señor, ten compasión de mí. Esa mujer del Evangelio no buscaba nada para ella, buscaba para su hija. Y entendemos el amor infinito de una madre. Y como el amor de Dios, que es un amor eterno, pues lo podemos comparar con ese amor de una madre, que es capaz de entregarlo todo por sus hijos. Y nosotros, ¿qué somos capaces de entregar? Como respuesta a Dios en mi oración, como respuesta a Dios en lo que en el día a día realizo, en mis trabajos, en mis estudios, quizás, ¿qué le presento yo a Dios? ¿Hago de mi estudio, hago de mi trabajo una oración? ¿Hago de mi vida una oración agradable a Dios? ¿O solamente me conformo con hacerme la señal de la cruz, irme a dormir y hasta el otro día, y al otro día me levanto rápido porque tengo que irme a trabajar? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi ritmo de vida? ¿Voy detrás de Jesús clamando, pidiendo, con esa confianza de que seré escuchado? Porque si el Señor hace esperar a esa mujer, también nosotros debemos entender que en algún momento el Señor no va a actuar así, porque a veces queremos que Dios sea un Dios mago, que actúe ya. También el Señor nos pone a prueba en la perseverancia. Si somos capaces de aguardar, de insistir, de perseverar, de decirle al Señor, aquí estoy nuevamente, aquí vengo, Señor, nuevamente a presentarte esta intención o esta acción de gracias. Siempre lo hacemos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es la forma de mi oración? ¿Me conformo con ir a la Eucaristía solamente una vez? O voy todos los domingos, voy consecuente, soy perseverante con el Señor, le agradezco a Dios por la vida, por la familia, y por eso nos debe llevar a nosotros a reconocer cómo estamos orando, cómo es mi oración, cómo respondo a ese amor infinito de Dios. Dos, ¿cómo es mi perseverancia? ¿Será que voy solamente una vez y le digo, Señor, ayúdeme, y después no vuelvo, o sigo allí, aguardando, diciéndole al Señor, aquí estoy nuevamente? ¿Qué le decimos a Dios y cómo se lo decimos? Quizás voy constantemente a la Eucaristía, tengo esa gracia, esa oportunidad, pues aprovechémosla para perseverar. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es el Santo Rosario, la Coronilla de la Misericordia? ¿Cuál es mi oración y cómo la hago? ¿Persevero o la hago un día sí, tres días no, otro día sí? ¿Cómo es esa oración? ¿Es una oración confiada? En el que me acerco al Señor y le digo, Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mí. En otra parte del Evangelio, encontramos como dos hombres suben al templo, y uno oraba así, prepotente, orgulloso, gracias, Señor, porque no soy como los demás. En cambio, el otro decía, ten compasión de mí. ¿Cómo es nuestra oración? Una oración en la que reto a Dios, insisto a Dios, pero de una manera que le ordeno lo que tiene que hacer. O me acerco y le digo, Señor, si es tu voluntad, ayúdame en esta intención que tengo. Señor, si es tu voluntad y es para el bien de mi familia, es para el bien de mi propia alma, ayúdame. Por eso, ¿cómo me acerco yo en la oración? Dos, ¿cómo es mi perseverancia? ¿Para qué? Para obtener un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Lo encontramos en el Evangelio. Esa mujer insistió, perseveró, y tomó una actitud o una postura que nosotros podemos decir, se lanzó a sus pies. Es decir, doblegó la razón, doblegó quizás el que dirán, para decirle al Señor, Señor, ten misericordia. Cuando vamos a la Eucaristía, cuando vamos a hacer oración, doblamos nuestra rodilla, reconociendo la presencia del Señor, o lo hacemos titubeando, o lo hacemos dudando. ¿Será que sí, será que no? ¿Cuántas personas que van a la Eucaristía van dudando? Y dicen, ¿será que ahí se hace presente o no? En vez de decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi confianza en ti, porque sé que estás ahí presente, que estás ahí por amor. ¿Ve? Porque así también Dios nos responde, con esa entrega total en cada Eucaristía, en la que nosotros vivimos ese sacrificio de Cristo. Y cuál es ese resultado entonces, Padre, la salvación, que en la Sagrada Escritura se ve reflejado como la sanación. Ahora, nosotros, cuando acudimos al Señor, ¿será que buscamos nuestra santidad, nuestra salvación? ¿Será que en nuestra oración le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a santificarme cada día más en las cosas sencillas, en las cosas que me corresponden? Ayúdame, Señor, a encontrar esa sanación, no solamente física, sino esa sanación espiritual. ¿Cuántos corazones desgarrados? ¿Cuántos corazones heridos en nuestra sociedad, apartados del amor de Dios? Y que ustedes y yo estamos invitados a ir al encuentro de los demás, a ser como los apóstoles. Señor, atiende. Señor, ayuda a esta persona. Porque si ciertamente cuando hacemos nuestra oración, le pedimos al Señor por nosotros, esa mujer del Evangelio nos enseña que hay que rogar también por los demás. Ahí mostramos nosotros el amor que le tenemos a los demás. Padre, ¿qué me cuesta amar? Pero el Señor nos invita a amar, a darlo todo, a entregarlo todo. Y fíjese que esta mujer obtuvo una sanación para su hija. Pero me imagino que con esa respuesta que le dio a Jesús, que le llevó a exclamar al mismo Señor, mujer, qué grande es su fe, que se cumpla lo que deseas. Ojalá que el Señor diga a cada uno de nosotros, qué grande es su fe, qué grande es su confianza, porque no has abandonado, porque has estado allí, porque has insistido, porque no te has hecho el que un día sí, un día no, sino que has sido fiel, has permanecido allí, has insistido en esta petición. Pues pidámosle al Señor que los anhelos de nuestro corazón, especialmente de nuestra santificación, se puedan cumplir, para que viviendo como conviene, para que viviendo ajustados a la voluntad de Dios, nosotros podamos encarnar el Evangelio y lo podamos dar a conocer a Él. Amén. Presentamos nuestras peticiones a Dios, por la Iglesia, el Papa y los Obispos, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, especialmente en nuestra patria de Venezuela, pidamos de una manera especial por quienes tienen en sus manos los destinos de las naciones, para que gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren en el cuerpo, en el espíritu, para que el Señor nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por nosotros, para que en nuestra oración, en nuestra perseverancia, alcancemos la salvación eterna, roguemos al Señor. Padre de bondad, estas súplicas, y las que han quedado en lo profundo de nuestro corazón, te las presentamos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con el pan y el vino, presentamos nuestras vidas a Dios. Amén. 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 Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe a la de mis manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, esos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo, transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y lo reúnes en un solo cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, 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 oh Que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con sus discípulos Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo, la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Haz que nuestra iglesia de San Cristóbal Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad Entre los laicos y los pastores de tu iglesia Entre nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Y sus prepíteros y diáconos Entre todos los obispos y el Papa Francisco Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y discordias Instrumento de unidad De concordia y de paz Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo El Padre Steven Jarni Luis Gonzaga Ramírez Arellano María Eugenia Chacón Por todas las benditas almas del purgatorio Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires San Miguel Arcángel San Antonio de Padua San Antonio María Claret Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda maldad Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Este es el Cordero de Dios Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor El Señor No nos申ite Que el Señor No nos abrazara La paz La y yo No nos申ite La paz La paz La paz La paz La paz Gracias. 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 Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor, limpio como el crisal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo ser. Señor, grande, para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un nuevo corazón, Señor. Señor, limpio como el crisal dulce, como la miel. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte, yo quiero un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo Señor Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo Agua del costado de Cristo, pasión de Cristo Oh buen Jesús, dentro de tus llagas No permitas del enemigo malo en la hora de nuestra muerte Y mandanos ir a ti para que junto con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos, oremos Protege Señor continuamente a quienes renuevas y fortaleces con esta Eucaristía Y a los dignos de alcanzar la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Oramos en estos días por quienes han ido peregrinando Ante la imagen del Santo Cristo del rostro sereno Oramos por todos ellos, oramos por todas nuestras familias Y le damos gracias a Dios por tantas bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre En la alegría del Señor pueden ir en paz Gracias quiero darte por amarme Gracias quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video